Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quesos y lácteos, ¿Malos o Buenos? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarles de algo que me han estado preguntando MetabolismoTV, ustedes siempre me pueden hacer preguntas a través de MetabolismoTV, pueden escribir aquí abajo y nosotros se lo vamos a contestar. Me gusta buscarles las cosas científicas y explicárselas de forma muy sencillita para que sea verdaderamente de utilidad para todos ustedes. Entonces, en muchos episodios me han visto ustedes hablar de lo dañina que es la leche. Desde el libro El Poder del Metabolismo y luego el libro Diabetes sin Problemas he estado insistiendo en que lo peor que una persona puede hacer para adelgazar o para controlar la diabetes es tomar leche. Se recomienda la leche de almendra, la leche de coco, ese tipo de cosas, pero la leche como tal es muy dañida. No vamos a entrar en eso porque tengo otros episodios en donde les explico los por qué, pero yo he visto en la experiencia de que cuando una persona me toma leche no me puede ni adelgazar ni controlar la diabetes bien. Tan pronto se quita la leche ya no tiene problema. Ahora, habiendo dicho eso, tengo que explicarles que es diferente con los lácteos. O sea, el lácteo viene de la leche, pero cuando la leche se procesa y pasa a fermentarse para convertirse en un queso, en un yogurt, la historia cambió, porque uno de los daños de la leche es la forma de procesar la leche y la lactosa que tiene la leche. La leche es muy alta en lactosa, que es una de las azúcares más poderosas que existen. De hecho, de las azúcares más adictivas que existen. Ahora, el queso, los lácteos, el yogurt y demás, los productos fermentados de leche, en la historia es distinta. De hecho, tienden a ser bastante saludables, pero voy un momentito a la pizarra para explicarles algo que se descubrió sobre el tema de los lácteos. Y si la pregunta es si son buenos o son malos, se lo voy a contestar ahora en la pizarra. Vengo seguida, fíjense. Para uno saber si algo es bueno o es malo, uno tendría que saber, pues ¿Qué efecto tiene sobre uno? ¿Qué pasa? Hay un estudio que hizo el doctor Arn Astrup, salió en el 2016, es un estudio solamente, si usted pone búsqueda Arn Astrup, pone Dairy, en inglés se llama así, Dairy, Dairy y usted tiene la suerte de que lee en inglés, va a ver un estudio fascinante, donde pudo demostrar que el consumo de lácteos con grasa, como quesos y demás, se pudo demostrar sin lugar a dudas que no tiene ningún efecto negativo cardiovascular, o sea que no tiene daños al corazón. Eso que nos han estado vendiendo de que la grasa, de los lácteos, que eso, lo otro, que nos hace daño al corazón es falso, no hay ningún daño, todo lo contrario. El doctor Arn Astrup descubre en su estudio, que trabajó con un grupo de una universidad, descubre con miles de personas que hicieron el estudio, que las personas que consumen lácteos con grasa, como decir quesos y demás, pues tienen mucho menos obesidad y mucho menos incidencia de diabetes, o sea en un estudio de varios años se pudo demostrar que es lo contrario de lo que nos han dicho, o sea que los lácteos como tal no tienen nada malo. Ahora quiero cualificar esto que les estoy diciendo, fíjense, en muchos episodios ustedes me han visto a mí hablar de que hay una diferencia entre la persona que tiene un sistema nervioso pasivo y la persona que tiene un sistema nervioso excitado, o sea si usted quiere saber si usted, su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, vea el episodio número 199 de MetabolismoTV, ahí le estoy dando a usted las 5 preguntas que cuando usted conteste esas 5 preguntas, cualquiera de ellas que usted conteste que sí, usted tiene un sistema nervioso excitado, hay personas con sistema nervioso excitado de 1, de un indicador, personas de excitado con 2, personas con 3, personas con 4 y personas con 5, basta con que usted marque cualquiera de esos 5, usted tiene, su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, por ejemplo, yo Frank Suárez tengo un sistema nervioso pasivo, Jorge que está ahí detrás de la cámara, saluda Jorge, ¿ok?, tiene un sistema nervioso excitado, también mi esposa Elizabeth. Ahora, para saber si los lácteos son buenos o son malos para usted, los lácteos con grasa, lo que usted tiene que saber es que tipo de sistema nervioso excitado usted tiene. Si resulta que usted marca que sí a una de las 5 preguntas que están en el episodio 199 o las preguntas también están en este libro El Poder del Metabolismo y también están nuevamente en el libro Diabetes Sin Problemas, cuando usted sabe que tiene un sistema nervioso excitado, sabe que tiene que evitar la grasa. La grasa es mala para la persona que tiene un sistema nervioso excitado, ¿Por qué?, porque le excita más, le causa más excitación a un sistema que ya está estresado. Ahora, la grasa es muy beneficiosa, muy beneficiosa para las personas que tienen un sistema nervioso pasivo. De hecho, no nos podemos sentir bien si no comemos cosas grasosas, porque nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, el error más grande que ha cometido la nutrición tradicional y la medicina tradicional, el error más grande es que no tienen habilidad de diferenciar, no pueden observar, o sea, no observan, no observan. Una de las observaciones principales es, señores, que todos no somos iguales, así que lo que es bueno para usted a lo mejor es malo para mí y lo que es bueno para mí posiblemente es malo para usted, o sea que todos no somos iguales. Uno de los errores más grandes de la nutrición es pensar que esto es bueno para todo el mundo, o esto es malo para todo el mundo. No existe tal cosa, tiene que ver con qué tipo de cuerpo usted tiene, que usted heredó de su papá y de su mamá y si tiene un sistema nervioso que es más excitado o es más pasivo, eso lo sabe con el episodio 199. De todas maneras, los lácteos son buenos en general, se demostraron que eran buenos, científicamente se demostró que eran buenos para las personas porque ayudan adelgazar, ayudan a evitar la diabetes, pero si usted quiere estar seguro si un lácteo es completamente bueno para usted, vea los episodios de MetabolismoTV que tienen que ver con alimentos agresores. Cuando usted va a MetabolismoTV ponga la frase alimentos agresores y va a descubrir cómo usted usando un glucómetro, un medidor de glucosa, usted puede descubrir si el lácteo es bueno o malo para usted. Si usted se come un pedazo de queso y esa glucosa de su sangre se queda allá arriba mucho después de 2 horas, ya usted sabe que es malo porque lo está agrediendo, ¿no? Así que la forma segura de saber si algo es bueno o malo para usted, pruébelo a ver si es un alimento agresor, pero de todas maneras si tiene un sistema nervioso excitado, no le recomiendo los lácteos con grasa, le recomiendo un queso bajo en grasa y demás porque es lo que le va a ir bien a usted porque no le excita más el sistema nervioso más de lo que está. Entonces esto se los comento mis amigos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.